Música Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Un gusto tenerlos por acá. Normalmente los sábados no andamos por aquí, y menos ahorita con las vacaciones, pero dadas las circunstancias, pues nos tomamos un ratito para pensar esta situación, este caso, y anoche pues el equipo que siempre somos decidimos pues levantar la voz y dar nuestro punto de vista porque muchas cosas pasaron. Entonces vamos a darles la bienvenida a los de casa. Hola Javier, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buenas noches, queridos amigos de Conectando con Cele. Gracias, gracias por darnos esta oportunidad de platicar, y como bien dice Cele, normalmente no estamos aquí, pero era obvio que hoy teníamos que juntarnos. Así que muchísimas gracias a todo el chat, gracias a Cele por la invitación, y sobre todo gracias a todos los que nos han apoyado, y feliz de estar aquí. Gracias Cele. No, gracias a ti. Esta es tu casa, y tenemos a Rigo. Hola, hola, buenas noches Cele, gracias por invitarme aquí a tu canal, señor Javier, qué gusto estar con ustedes aquí este sábado. Ya sé que nunca hacemos transmisión, al menos juntos, ¿verdad? Los sábados nunca hacemos transmisión, pero creo que lo que acaba de suceder dentro de todo lo que es el universo del caso Trevi Andrade, pues sí es algo interesante, y pues nos tuvimos que reunir para conversarlo con todos ustedes. Así es, ahí está un poco tenso al ambiente en las redes, porque cuando todo se estaba calmando, eh, y estábamos en espera de la, de la demanda, y con calma, de repente nos jalan el tapete, y nos encontramos con esto. ¿Cómo sienten el ambiente? Señor Javier. Pues mira, yo creo que es consecuencia de hace unas horas que yo tuve, oye, este sería el tercer programa que hago en el día, y como yo les dije, no es uno, no dos, ni son tres, son cuatro, al rato tengo otro. Este fue el de emergencia. Este fue el de, el momento. El pilón. Me juzgaron terrible la primera vez que quise hablar de Liliana Soledad Regueiro, en el sentido de que era muy mala onda por hablar de ella, y que no se valía lo que él estaba haciendo. Pero que era lo que él estaba haciendo, y pongo en contexto para que de ahí, mi querido Rigo y Sele, viertan sus opiniones. Yo nunca critiqué lo que ella estaba diciendo. Ella es muy libre de decir lo que tenga que decir porque yo no estuve ahí. Ella fue víctima y ella puede tardarse el tiempo que tenga, que quiera, que sea necesario cuando tenga que hablar y se le respeto. Yo jamás, jamás dije que nunca vieran su podcast. En la vida lo diría. Esto es libertad de expresión, y ella está haciendo uso de su palabra, de su libertad, y lo puede hacer. Yo juzgué la estructura y la narrativa, que son cosas bien diferentes. La gente lo malentendió, y a partir de ahí me han estado atacando, y cada vez que hablo de Liliana me siguen atacando. De hecho, el haber comentado acerca de que la estructura, a mí en lo personal, se me hacía tediosa y aburrida, no tenía nada que ver con lo que ella narraba en la parte que le tocaba sobre su historia. Yo jamás le dije, no le crean, nunca dije, eso es falso, jamás lo dije. Pero la gente quiere entender lo que quiere entender. Y de pronto pasa hoy esto, el día de ayer, capítulo 15, y nos deja a muchos con el ojo cuadrado, a otros no tanto, y el ambiente está muy tenso porque ella manda este comunicado, en donde integra a la policía cibernética, pero sabemos de antemano, tristemente, y lo voy a decir con todas sus palabras, para que, se lo voy a decir a Pedro, para que me escuche Juan, YouTube y las redes sociales es tierra de nadie, y tú puedes denunciar y denunciar y denunciar, y no te hacen caso. A lo máximo que puedes acceder es a que bajen el contenido que te puede afectar, y eso cuando te hagan caso. Entonces, cuando ella pone la policía cibernética ya está haciendo algo sobre este caso, yo lo digo, pues qué bueno, ojalá y le hagan caso, ojalá y busque lo que tenga que buscar, que todos estos odiadores que salieron de la nada, que son viles hipócritas, porque esa es la realidad, porque hoy se escudan que yo nunca dije nada, yo nunca hice nada, y yo me sostengo, a mí la narrativa nunca me gustó, la estructura nunca me gustó, pero eso es muy diferente a lo que ella le pasó, porque yo no estuve ahí. Entonces, ese es mi punto de vista a partir de lo que yo dije y lo que sucedió ayer, queridos Cele y Rigo, ¿cómo ven? Pues bueno, yo también, yo me acuerdo que estaba reseñando el podcast de Liliana, lo dejé completamente varado, lo dejé como el capítulo 4, 5, incluso Cele me acompañó en una de las reseñas, y pues no sé, hacía lo mismo que con la serie de Gloria Trevi, con la de Raquenel, de que vamos a leer textualmente todo lo que dice, y después comparar versiones, que eso creo es lo más sano, de que, ok, me estás dando un producto digital, vamos a analizarlo, vamos a ver qué dices, obviamente te vamos a escuchar y conocer tu historia, pero pues hay una clara diferencia entre crítica a un producto, allá de plano, pues el bullying cibernético, ¿no? O el acoso. Y bueno, todo esto nada más para la gente que nos acompaña y tal vez no tenga un contexto de lo que sucede, el día de ayer, que pues los viernes es cuando se lanzan los capítulos de El Estafador de Sueños, proyecto de Liliana Regueiro, antes, unas horas antes de que saliera el capítulo, sube un comunicado a su comunidad de YouTube, el cual lee así, importante, lamentablemente Liliana se encuentra pasando momentos críticos de salud mental, como familia hacemos responsables a todas las personas que la atacan, difaman y acosan virtualmente, incluidos perfiles falsos y creadores de contenido que buscan likes burlando el dolor ajeno. Ya estamos en contacto con la policía cibernética para tomar cartas en el asunto. Nos dedicaremos a cuidarla y cortar temporalmente con el proyecto. Pronto daremos detalles. Mañana viernes 29 saldrá el último episodio, gracias a las personas empáticas que brindan apoyo, con sus palabras que gracias a Dios son la mayoría. A Lili le hace mucho bien su apoyo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Liliana, básicamente a mí me suena a, obviamente estas son las razones de Liliana, dice que está un poquito consternada por la reacción del público, por el bullying, pero no sé qué piensen ustedes, a mí me suena como un intento de silenciar este proyecto. Y no voy ni siquiera a mencionar de dónde viene o quién, tal vez empresa, persona o organización, está queriendo frenar esto. Pero yo siento que Liliana estaba revelando demasiada información que no le conviene a muchas personas. O sea, de plano, temas que podrían caer en temas que podrían caer en asuntos de corte muy próximamente. Entonces, yo siento que es un intento por silenciarla. Aparte, pues, lo que nos deja saber también Liliana dentro del podcast, si quieren, ahorita más adelante vamos a eso. Antes pasamos a la opinión de Cele, pero algo que nos da a entender muy claramente Liliana es de que ya se ha roto completamente la relación entre ella y Gloria Trevi. Al menos eso por las palabras que más adelante les leo. Mucha gente por ahí decía que ella venía controlada por Gloria o que venía a limpiarle la imagen. Y pues bueno, hoy mucha gente nos quedamos sorprendidos con este asunto de que su amistad está un poco fracturada. Así es. Quiero comentar también que Liliana en los capítulos que yo hice previos antes de esto que ocurrió el día a día anoche. Ella entró, entró al canal, estuvo en el chat. Ella me dijo qué le podría cambiar. Yo le dije qué le podría cambiar a lo que ella. Yo dije yo no soy su productor. Si fuera su productor lo haría de otra forma y se lo dije con todo el respeto y lo dije al aire. Lo digo con todo respeto. Nunca le dije estás mal en la narración. Creo que no te creo que seas la víctima que dice ser. Nunca se lo dije. Simplemente dije que la estructura estaba mal. Y ella me dijo qué podía hacer yo. Yo le dije algunas cosillas y ella me lo agradeció. Entonces por esa parte yo estoy muy tranquilo porque siempre fui muy frontal y se lo dije a ella sin afán de lastimarla ni herirla. Su historia es de ella. Yo no puedo decidir si estaba bien o estaba mal. Si era verdadera mentira porque yo no estuve ahí. Efectivamente como dice mi compañero Rigo, creo que esta parte de silenciarla es más que obvio y que sabemos que en esta historia hay muchos intereses. Y qué triste que esto haya ocurrido con Liliana porque Liliana no se merecía que le hicieran todo lo que le hicieron. Ahora, yo jamás le ataqué, pero en su canal sí le atacaban muy horrible. Ahí sí le decían cosas espantosas. Y no nada más en su canal o en su comunidad, sino otros canales patito y basuras se encargaban de hacer hasta programas completos atacándola. Entonces yo siempre he dicho, en lugar de apoyar a tu admiración del artista, lo único que lo hagas es entorpecer y entonces en lugar de que la gente crea que es algo libre, se ve manipulado. Y estos canales que exhortan a la violencia es terrible. Y es terrible porque es gente que no piensa, no razona y sabe de antemano que está causando un daño. Y como lo dice bien el comunicado, Liliana no la está pasando bien. Y entonces decidió ponerle punto, no sé si sea suspensivo o punto final, yo creo otra situación, pero ayer decidió ponerle punto. ¿Cómo ven? ¿Celi? Pues yo creo y apoyo que le ponga un punto independiente del motivo. Yo ya había hablado eso con Javier en la última reseña o penúltima reseña que hicimos sobre este proyecto de Liliana que no era necesario. O sea, si ella se sintió con el deber, tal vez, de expresarse porque ahora pienso que probablemente fue porque no le gustó cómo se llevó la bioserie y ella la soportó, ella la apoyó. Y se sintió con el deber de decir las cosas como fueron, se lo aplaudó y la felicito. Pero en el momento que estuvimos cada reseña, escuchándola, no sé si les pasó a todos, pero asumo que sí. Conectar con el sentimiento, con el dolor que ella tuvo, no conectar era imposible. Entonces, yo sí pienso que por salud emocional de ella, lo mejor es que esto ya no lo siga, que no lo continúe. No nos interesa por morbo saber todo lo que no sabemos. Nos quedó muy claro que el sufrimiento existió. Y eso yo creo que fue avanzando. Así que, a donde vamos ahorita, no es lo peor. Y por salud, que lo deje. Que esto ya no lo continúe. Y qué valiente fue al dar una explicación del por qué está dejando el proyecto. ¿Por qué no está dejando el proyecto por el acoso que nos está diciendo? Ella sabe sus motivos, que sí son cuestionables, pero son muy válidos y muy respetados para mí. Ahora, hay varias figuras a su alrededor que han sido igual de víctimas. Y vemos la construcción de lo cual estamos hechos. Yo he escuchado, visto y leído cosas horribles, pero horribles, 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 en contra de Aline Hernández, en contra de las hermanas de la Cuesta, en contra de María Raquenel, pero terrible por parte de los enfermos. Eso no se lo van a quitar, porque eso está ahí. Y yo siempre he dicho que el pez por su boca muere. Y cuando decides hacer algo, Aline dijo, yo lo quiero hacer y voy a ser señalada. Hizo su libro y hasta el día de hoy, veintitantos años después, la siguen señalando como la sin talento, la trepadora, la tal. Luego viene Karina con su libro y nuevamente la trepadora, la sin talento, la envidiosa. A la que vendieron sus papás. Vendieron sus papás. Luego viene el podcast de María Raquenel y otra vez la envidiosa, la que no pudo hacer nada, no sé. La sin talento, todas son sin talento. Todas son sin talento. Y entonces aquí yo veo dos posiciones bien fuertes. La primera, si tú te dedicas a las redes sociales, a partir de que abres lo que abras de las redes, ya estás expuesto. Esa es la primera. La segunda, si vas a contar una intimidad que te está lastimando, te estás exponiendo a que la gente maldita te critique o te aplauda. Pero entonces tú les abres la puerta. Aline abrió la puerta. Karina abrió la puerta. María Raquenel abrió la puerta. Las que han abierto la puerta y se les fueron encima. ¿Cuál es la diferencia entre Liliana que abre la puerta y ahorita ya no se puede sostener? Yo me imagino que antes de hacer el podcast, ha de haber tenido una reunión de mesa acerca de todo lo que iba a contar y con qué fin lo iba a contar, como para qué lo iba a contar y qué repercusión iba a haber. Y si alguien dentro de esa mesa le dijo, te vas a exponer, va a haber gente que te crea, va a haber gente que no te crea, va a haber gente que sin nada te va a odiar y va a haber gente que sin nada te va a querer. Va a haber gente que de nada te va a atacar. Y una que empatice, porque sí va a haber gente que empatice. Y va a haber gente que empatice, pero también va a haber gente que no va a empatizar nunca contigo. Y ahí lo vemos. Ella misma lo está diciendo en su comunicado. A todos estos que le han atacado con cuentas falsas, porque también esa es la otra. Pocos hombres, porque la mayoría, y perdón que lo diga, son hombres que se escudan tras, es que yo puedo hablar con mi libertad de expresión y todo. Y son cuentas falsas y atacan y atacan y atacan. Creo que Liliana no estaba preparada para todo esto. Y también alguien cercano a ella no le explicó cómo es lo de las redes. Las redes es hoy la santa inquisición y te van a golpear. Y si no eres fuerte y si no, como ayer se le no dijeron una persona ahí que ni vale la pena mencionar, es que les gusta este... ¿Cómo dijo la palabra? No la recuerdo bien, pero que nosotros estábamos exponiéndonos porque nos gustaba. O sea, era como de... ¡Ah, claro! Pero a ustedes les gusta, si a ustedes les gusta esto, entonces ustedes vengan y háganlo. No, no es que nos guste, porque nadie tiene el derecho a ofenderte o a criticarte sin conocer el fondo. Entonces, este... ¿Tiene el derecho a ofenderte? No, ahí está una segunda voz mía. Eco, eco, eco. Entonces... No, y otra cosa, Javier, es que por lo menos hay que darle un poquito más de valor, porque nosotros estamos dando la cara al exponer nuestra idea y debatirla entre nosotros, que no nos pusimos de acuerdo porque nosotros no siempre estamos de acuerdo. Muchísimas veces Rigo y yo hemos debatido, igual tal vez no nos agarramos el chongo aquí enfrente, pero yo le digo a Rigo, es que esto no es así, y Rigo, oh, no, sí es, y no, pero es que yo digo que no, y no, pues es que... Javier, no, Javier es como más, pues eso dices tú, pero Rigo y yo sí como que defendemos más las ideas, pero tenemos el... Ah, ya, perdón, masoquistas. Ah, sí, somos masoquistas porque queremos que nos estén tirando. Queremos que nos estén tirando. No, señores, debería de haber respeto. Y esta persona que lo puso, ¿en qué realidad vive? Y lo único que puedo decir es que qué triste y qué frustrante ha de ser su vida de venir y decirnos que somos masoquistas. La pregunta es, ¿por qué tendrían que atacarnos? O sea, a esta persona que vino y nos dijo que somos masoquistas, ¿en qué momento la atacamos? Buenas noches. ¡Uy! Una pausa. ¡Bienvenida! Pausa musical. ¿Cómo están? Oigan, tenía un protector de pantalla y dije, le voy a dar una mordida al chocolate y me meto al envío. Bienvenida, comadre, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Oye, pues nada que yo me fui al súper corriendo, pero ya llegué y muy puesta aquí para... Y muy guapa. Gracias. Ayer, había llegado en el súper, ni modo, pues, ¿qué más hubiera dado yo por no volver nunca en mi vida al mercado a soltería? Pero pues eso no lo decidieron nada más uno. ¿Me escucha bien? Sí. Sí, todo bien. Los escucho, los venía oyendo. Gracias. Bueno, y antes de que te vayas de ahí, y no se me vaya. Nosotros cuatro que estamos aquí y decimos todas las cosas que nosotros pensamos y defendemos nuestras ideas. Le guste a quien no le guste, estamos dando la cara. No estamos escondidos detrás de un muñequito, ni estamos escondidos detrás de un seudónimo, ni estamos escondidos detrás de nada. Estamos dándole la cara a ustedes. Y así como ustedes merecen nuestro respeto, nosotros merecemos respeto. Y también, sí. Perdón, la historia para concluir la parte de lo que estaba diciendo es, siempre va a haber alguien que te critique todo. Yo no podía entender, hasta que de pronto me cayó el 20, de que alguien se mete sin que yo lo conozca, sin que hayamos tenido ningún trato, sin que jamás en la vida hayamos cruzado alguna palabra. Fue y le dijo a otra persona en el canal que yo trabajaba, ¿cómo es posible que Javier haya crecido tanto? Y mira, se está llevando 35 mil pesos mensuales. No lo conozco. ¡Ay, Javier, móchate! Entonces, a lo que yo voy es, la gente puede decir lo que quiera, pero del dicho al hecho, de verdad que está bien complicado. Volviendo con Liliana, es como de, desgraciadamente para ella, porque así yo lo veo, en su entorno, o lo que se creó alrededor de ella, en su entorno, siempre va a ser, como dicen en el público, la que tiró el cuerpo. Y se me hace terrible por donde se le vea, porque ella era una chavita. Ella lo dijo perfectamente bien el día de ayer. Yo era una niña que estaba aprendiendo a ser mujer, y en algún momento ya no quise estar. Los terbi-enfermos nunca, jamás lo van a entender porque tienen excremento en la cabeza. Nunca lo van a entender porque no tienen nada para razonar, no tienen ni neuronas, tienen excrementos. Y ellos son los peores que fueron y atacaron a Liliana. Y Liliana, en esta historia que quiso contar, nunca se dio cuenta de la historia real que venía detrás de ella. Que aquí, el que no cae resbala, como diría la Chapoy, tal cual. Porque nos atacan de la nada. O sea, seas bueno o seas malo, te van a atacar. Y como dice un gran amigo, tú vas a tratar de convencerlos que eres bueno, y aún así, te van a decir que eres el peor de todos. Entonces, tú sé cómo debes de ser y que tu piel se haga más gruesa. O sea, porque yo en donde sé, y estoy hablando del entorno, en donde le damos la cara porque estamos hablando como comunicadores, pero en cualquier entorno, empresa, ya sea pública o privada, siempre va a haber alguien que le caigas mal, sin conocerlo, que hable mal de ti a tus espaldas, sin que te sepa, o sea, nada de ti. Entonces, es terrible por lo que está viviendo Liliana, por lo que pasó Liliana, y como bien dice Cele, por el bien de ella, que sí haya puesto punto final al día de ayer y que ya no lo retome. Ahora sí, adelante. Al final, pues yo siento que el trabajo de todos nosotros, Cele, señor Javier Eloína, todos los youtubers, al final, nuestro trabajo, nuestras transmisiones, nuestros videos, hablan por nosotros mismos. Nuestro contenido nos representa. Entonces, al final del día, yo siento, y al menos que todos los que estamos aquí, estamos como sentados en el lado correcto de la historia, ¿no? Porque en ningún momento siento que hemos atacado a ninguna de las víctimas. Cosa que es muy diferente, no se confunda, siempre las cuestionamos, siempre traemos las preguntas difíciles, siempre decimos no, eso tú lo cambiaste, hace dos años dijiste una mentira y ahora estás diciendo algo diferente. Eso es algo muy diferente, pero lo hacemos siempre con respeto y tan es así, o sea, al menos se los cuento yo desde mi propia experiencia, tan es así que mi trabajo, me siento orgulloso de lo que hago en el archivo Andrade, porque al menos tres de las víctimas han entrado en contacto con mi trabajo y le han dado me gusta. En TikTok, Aline le ha dado like a mi trabajo una o dos veces, o sea, conoce mi perfil. Gloria Trevi le ha dado like a uno de mis videos donde ella sale y aparece dando declaraciones. Gloria sabe que existe en mi perfil. Ahora acá en YouTube, Liliana también se acercó conmigo a través de la licenciada Bárbara, me mandó sus comentarios, me dijo que le gustaba mucho la crítica y a pesar de que yo estaba diciendo cosas bastante fuertes, estaba leyendo mensajes del chat y dando mi opinión, pero obviamente cuando manejas la información de manera real, sin manipularla y sin querer maniquear, ni siquiera la víctima se va a sentir ofendida. Entonces, al menos por el tipo de trabajo que hacemos, yo me siento muy orgulloso y yo siento que siempre lo hacemos apoyando a todas las víctimas, obviamente siempre remarcando cuando vemos que hay incongruencias para todos lados, ya sea para Gloria, para las chicas. A mí me ha caído tierra porque le he hecho sus frijoles de repente a Gloria, a Karina, a Lina, a las de la cuesta. O sea, yo no es que les eche sus frijoles, sino que digo esto sucedió y así pasó. ¿Cómo le hacemos? O sea, así fueron las cosas, pero es diferente hablar de las cosas, manejar la información ahí disponible, allá insultar, allá especular, allá pasar a otros límites, ¿no? Y pues bueno, nada más sí quería decir eso y pues nada, le pasamos la palabra a la comadre Elo, porque pues ya, morimos por escucharla. ¿Cómo estás, Efe? Bien, bienvenida, esta es tu casa. Espero que no sea la primera y la última, ¿eh? Claro que no, comadre. Ya habíamos quedado desde hace meses, pero no lo habíamos podido hacer. Bueno, y este, pues ahora vamos a, nos arrancamos con este tema. Oye, mira, bueno, yo les voy a decir una cosa. Yo difiero con los tres. Este, nada se crean. No, ya me voy. ¡Dáquelo! No, les voy a decir algo. Miren, yo pienso esto. Cada uno de nosotros hablamos desde nuestra conciencia, desde nuestro nivel de conciencia y siento yo que todos, tanto en los medios de la televisión como en YouTube, no somos lo suficientemente conscientes para hablar de un tema de trata de personas con la sensibilidad que el tema conlleva, porque, de hecho, pues, en este caso lo apropiado sería que estos temas se trataran en una corte y aquí nada más vinieran y nos informaran de los resultados. Y esto me quiere decir también que en las cortes se hagan bien los trabajos. Ya ven la porquería de trabajo que hicieron nuestras leyes, nuestro gobierno en México cuando se llevaron a Chihuahua y en Brasil, exactamente, a María Raquenel, a Gloria Trevi y a este, a la cárcel. Entonces, pero transportándonos a esta época, yo siento que sí hay algunas personas que anteponen sus intereses profesionales porque también no está chido decir, o más bien, yo lo siento con un poquito falta de autenticidad de, yo estoy aquí para hacer más conciencia. Pues, si quieres hacer más conciencia, vete a trabajar a una organización y regala tu tiempo voluntariamente porque aquí en YouTube, YouTube te va a pagar si tu trabajo funciona, aunque no sea tu intención. Qué chido que te pague. Uno no tiene por qué estar peleado con el dinero, ni quiere decir que ganar dinero te haga una persona menos humana, al contrario. Oye, qué bueno que cada vez tú le puedas, que tú puedas tener mayor abundancia y así tú puedes repartir entre tus amigos, tu familia, etcétera. Entonces, pero el punto es que sí, este es un tema en el cual se monetiza mucho, no nada más aquí en YouTube y los canales que realmente tienen el montonal de vistas, que basándose en cosas muy cuestionables, la verdad, es que tengan tantas vistas. O, o algunos canales, hablando del tema de Gloria Trade, ¿ok? Específicamente y de la demanda. O, o, o. O a la pedrada luego, luego, ¿eh? ¿Verdad? No se crea. A la pedrada luego, luego, porque. No se crea. No, pero es en buena onda. El punto es, nosotros podemos tener un, un, un nivel de vistas acorde a lo que tocamos el tema también, porque no solo es nuestro tema. Hablamos de otras cosas, otros temas, este libro, tal otro libro, o nuestro contenido es variado. Yo hablo más de chismes de toda la farándula que ustedes tres, por ejemplo, ¿sí? Pero si ustedes, por ejemplo, si Riguito habla más de un libro, este, pues puede tener más vistas cuando el tema está, cuando sale una nueva nota o cuando sale una declaración o la serie o etcétera. Entonces, vamos a dejar de lado que, que tú, este, eh, monetices con esto, porque luego ya ven que nos dicen también que comemos de Gloria Trevi. Bueno, yo sí, sí he comido de Gloria Trevi, no lo voy a negar. Desde que yo era una niña, que mi papá tenía sus máquinas estas, las rocolas y fonolas, la música de Gloria Trevi se vendió bien cañón. Y se lo agradece a Gloria Trevi. No es Juan Gabriel, ¿verdad? Que sí, realmente, pues a mí me dio de comer bien o los grupos, los grupos, este, de música popular, pero, pero bueno, gracias por eso. Sin embargo, ni, ni, ninguno de nosotros tres, ni de los que estamos viendo ahorita en la En Vivo SL, somos responsables de lo que hubo dentro de esa organización que, eh, que era liderada por Sergio Andrade y que delindaba responsabilidad en su mayoría en Gloria Trevi y en María Raquenel. No somos, o sea, nosotros no somos los responsables. Y, y ahora, bueno, este tema volvió y no volvió porque nosotros lo hubiéramos decidido. ¿Y por qué yo quiero remarcar esto? Pues porque tenemos toda la libertad de expresar cómo nos sintamos al respecto, porque estamos en medio de comunicación. Y como dice mi comparito Javi y ahí Jado, pues bueno, ellas mismas se están abriendo y nos dan la oportunidad de que opinemos. Yéndonos al punto de la, de la sensibilidad, podemos todos sentir que nosotros no atacamos, sin embargo yo siento que todos vertimos comentarios con los cuales ellas se sienten mal. Pero también yo tengo la claridad de que, de cuántas veces las han atacado, de cuántas cosas han dicho ellas. O sea, cualquier cosa que nosotros podamos decir puede ser solo una más. Es como si yo he elegido, no, a ver, estoy poniendo un ejemplo, eh, pero no he sabido elegir una pareja en mi vida al próximo chavo que venga y me quiera conocer. Yo le voy a cargar facturas que a lo mejor a él no le corresponde cargar. ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros, según nuestro nivel de conciencia, vamos, nos van a ir cayendo veintes de qué puedo hacer mejor yo para tratar o tocar el tema del material de una víctima, de trata de personas, de esclavitud, de violencia, de todo tipo, a una persona que le hayan destrozado la vida sin que yo tenga que, o sea, sea el defensor o defensora de esa persona. Porque una cosa es que escuchemos su relato y la respetemos y otra que no podamos decir, bueno, a mí no me parece bien que suene el teléfono cuando están, está hablando una profesional de la salud mental con ella, por decir, ¿no? A cada quien. Pero también nosotros, yo sí siento que no estamos en el extremo de decir, ay, primero apoyaste a Lore Trevi y ahora mira cómo la criticas después de lo que le hiciste a su hijo. O sea, no, sin usar la historia de algo que sucedió que bien, repito, como dijo Javi y ustedes, estoy segura que piensan igual, pues no fue una decisión de ella. Y sí fue una decisión de que ella, de algo que ella tuvo que hacer dentro de esta programación mental de la que todavía no sale. porque ella misma dice, él ganó la batalla. ¿Qué opinan de eso? Yo creo que no solamente le hizo lo que le tocó, porque a cada una le tocó hacer sus cosas, ¿no? Todas hicieron algo. A lo mejor algunas cosas suenan más graves que otras, pero vamos a poner las cosas como, pues, en realidad. ¿Quién es la única persona que fue a la policía y dijo, tiré a una niña aquí? Y ella mostró los documentos. ¿Dónde está alguna otra? No hay que mencionarlas. ¿Alguna otra que haya dicho, yo convencí a alguien? O yo hice esto. Ninguna confesó haber hecho alguna cosa. Y digamos que de todas, la que podría ser de las más graves fue haber tirado a la niña. Y Liliana fue y se entregó. Así es. Sí, es cierto. Y miren, cómo no me dan oportunidad para la gente que está aquí presente, que no sabe tal vez de lo que estamos hablando, me di a la tarea de transcribir las palabras que le dedica Liliana a Gloria Trevi dentro de su podcast. Ella, pues, es un episodio normal donde cuenta su historia, donde va la cronología que lleva, pero como a la mitad del podcast, en el momento más álgido, ella interrumpe y manda un mensaje directo a Gloria, el cual dice así. Y se refiere a ella como glow, como un diminutivo, como de cariño, glow. Si algún día escuchas esto, tú sabes que yo me quedé a tu lado ese día. Ah, bueno, contexto. Para esto está hablando de un momento en el que Gloria y ella estaban teniendo contacto después de que Gloria intentó desvivirse. Es como los pensamientos que vienen a su mente. Dice, Si algún día escuchas esto, tú sabes que yo me quedé a tu lado ese día. Sabes que yo tenía más heridas físicas que tú, pero yo pude ver el dolor de tu alma. Siempre me he preocupado por ti en esta historia, porque te vi sufrir y te vi llorar. Pero también sé que me acostumbré a poner tu dolor sobre el mío y pensar más en ti que en mí. Dejé que Sergio me abusara porque tú me lo pediste. Aunque yo no quería hacerlo, no quería verte llorar, y le entregué mi vida al monstruo por no decepcionarte. Te vi hacer cosas malas, pero no te juzgué, porque sabía que lo hacías para sobrevivir. Así como también me tocó hacer cosas que yo no quería. Sin embargo, también vi tus virtudes, tu sentido del humor, tu amabilidad y tu inocencia en algunas cosas. Te confieso que siempre creí que vivías en otro mundo. Por eso, hasta ahora traté de protegerte del mundo real. Pero me duele verte en una guerra con las que era nuestra familia. Hemos pasado cosas tan fuertes juntas que deberíamos estar unidas contra él. Pero ahora estamos así en una guerra donde seguimos con la misma programación que él nos puso. Tú y yo nunca nos juzgamos por las cosas que hicimos, porque sabíamos que estábamos obligadas a seguir órdenes. Siempre quise que abrieras los ojos. Al final me entregué a las autoridades y prensa para que pudieras hacerlo. Pero aún en esa época, lo elegías a él. Lo preferías a él cuando debiste elegirnos a nosotras. Ahora puedes verlas como enemigas en una corte. Pero en esta historia, solo eran unas niñas que buscaban en ti el cariño y la amabilidad que desprendías. Te queríamos así, como los fans que ahora te defienden. De corazón, espero que nazca de ti buscar la paz. Y que un día se dé esta unión que tanto te dije que soñaba con nuestras compañeras de dolor. Muchos me critican y se burlan de mí por ser tu amiga, cuando no saben lo que hemos sufrido juntas. Y muchos me critican ahora diciendo que soy mala amiga contigo y por qué no te defiendo como antes. Pero somos adultos. Pero cada uno debe defenderse, asumir y reparar sus propios actos. Y por eso como persona yo estoy tranquila. Siempre fui honesta, siempre dije la verdad, asumí mis responsabilidades. Es por eso que tengo la conciencia tranquila como amiga. Y a pesar de que no conozco el futuro ni lo que vaya a pasar, pase lo que pase, siempre te voy a tener cariño. Y queda en mi corazón la esperanza de verte en paz un día y que salgas de la realidad que él construyó para separarnos a todas. Te felicito por la linda madre que eres y la exitosa artista que te convertiste, pero deseo de corazón que algún día dejemos esta guerra atrás y que seas tú quien busque reparar las vidas de las adolescentes que solo querían un poco de cariño como tus fans ahora. Y que terminaron en una pesadilla al lado de él por culpa de este psicópata. Siempre habrá cariño de mi parte hacia ti, pase lo que pase, que Dios te bendiga. Glow. Y esas son las palabras que Liliana le dedica a Gloria. Bastante contundentes. Es básicamente una carta de una cuartilla, pero dice muchísimo. ¿Qué es lo que opinan ustedes de estas palabras de Liliana? Cele o la comadre, díganme. Ay, no me apuntan a mí. A ver, ya estaban muy entrados con los dichos, pero a ver, algo que yo sí he de notar de todo esto, yo lo respeto muchísimo. Está lleno de verdad. Se oye como una amiga que desgraciadamente está harta de una situación que no es igualitaria. O sea, que una defiende, pero la otra recibe toda la mierda o de alguna manera este acuerdo de que, pues bueno, que nos buffen por igual a las dos, amigas, ¿no? Pero a mí me parece todo perfecto. Me parece, son las palabras de Liliana, no quiénes somos nosotros para juzgar cómo debe sentirse ella contra Gloria Trevi. Ella tiene derecho a decir todo esto. Nada más, hay una partecita con la que yo no concuerdo, pero igual, yo no soy nadie para decir esto, pero igual, estamos en YouTube ahí les va la parte donde dice que no le gusta verla en problemas de corte con sus compañeras de dolor. Entonces, yo ahí lo único que puedo decir, lo único que puedo decir por la manera en que está planteada, porque de alguna manera este asunto de las cortes no fue iniciado por Gloria Trevi. Ella es una demandada, entonces, como quien dice, fueron otras víctimas reclamando justicia, quienes acusan también a otra víctima al lado de Sergio Andrade, cual si fueran el mismo depredador. Entonces, yo nada más siento ahí porque, ¿cómo le respondería a Gloria ahí a eso de que, ok, pues déjame, me dejo ganar en la corte, déjame que me demanden y yo pago todo de lo que me acusen? Eso es la única parte que yo me quedo acá. Pues es que esta guerra no la inició la contraparte, de alguna manera salió por parte de las Jane Doe, que están en todo su derecho de buscar justicia, pero yo siento que al menos esa frasecita está un poquito mal redactada o como que no le encuentro sentido porque Gloria no es la que inició esta batalla legal, si lo tuviéramos que decir así. Que siempre ha sido atacante en los medios y en sus declaraciones, perfecto, pero al menos en las cortes ella no inició este escándalo, es lo que yo pienso. Y yo pienso que no lo inició en la corte, tú tienes toda la razón, pero sí la inició en los medios, es más, ella nunca paró, esa es una consecuencia de que Gloria Atreve nunca paró, porque si yo pienso que ha sido tanto el dolor, a ver, ¿tú crees que yo voy a querer volver a ver a una persona que me vio compartir momentos tan humillantes? No quiero volver a verla en mi vida, o sea, si yo, es como cuando tú tienes una amiga que tú sabes que le está poniendo su esposo el cuerno, ¿verdad? No lo hagan, pero si vas y le cuentas a tu amiga, tu amiga... Te cabrona contigo. Tu amiga lo perdona, tu amiga se va a dar la media vuelta y no te va a querer volver a ver, ahora imagínate a alguien con quien has compartido un momento tan personal y que haya sido forzado, entonces yo creo que lo que menos ellas querían era volver a saber la una de la otra, pero Gloria Trevi, como ella vive en su propia historia, ¿verdad? Ahí está, tira y tira, y también Armando, y ahora la pareja de Raquenelli, y entonces aquí el problema es, sí es cierto, no lo inició en la corte, pero lo inició en los medios, y fuera de ahí yo, en ese sentido, todas las palabras de Liliana a mí me parecieron pues muy válidas, me parece que validan lo que ella está relatando, me gustó que se expresara y que se despidiera externando lo que ella opina, siento que si yo, y, o sea, si yo estuviera en los zapatos de Liliana y me hubiera tocado hacer lo que se supone, porque yo todavía no me la creo que ahí estaba Ana Dalai, pero que en paz descanse, pero como hubiera tocado hacer eso, y ella es la mamá de Ana Dalai, pues sí, quizá yo la vería con unos ojos diferentes a los del resto del mundo, por lo que a mí me tocó hacer con su hija, en todo caso, ¿verdad? pero también, bueno, también me da gusto que si toma un descanso Liliana Arreiro, lo haga ahora porque no va a haber manera de que ella pueda seguir, aunque ella quiera ser empática con Gloria y de que esto le juegue a Gloria en contra cuando tiene esta demanda y ella es una acusada, por más que hemos estado todos diciendo es víctima, es víctima, es víctima, pues sí fue víctima de Sergio Andrade, pero es una acusada en la corte de California y también entiendo tu punto perfectamente, Rito, pero nada más te voy a decir una cosa de lo anterior que estaba yo comentando acerca de por qué Liliana se va y de nuestra evolución como creadores de contenido, todos estamos aprendiendo juntos, Javi y yo somos de una generación similar de YouTube porque obviamente Javi es mucho más joven que yo, pero aquí ustedes dos que son mis sobrinitos todavía están más jovencitos y todos estamos creando una conciencia de lo que queremos transmitir, de la responsabilidad que es el tocar este tema, de que es un tema de trata de personas y no de fans, pero sobre todo pienso que en eso sí los cuatro estamos de acuerdo en que ninguno de nosotros hemos hecho o dicho algo en contra de ellas vaya al grado de que les cause tal afectación que decidan retirarse o que les pueda afectar en la corte porque todo esto que estamos hablando cuenta y no hay que olvidarnos de ese punto entonces por ese lado sí está pues que a gusto me siento saludos al nuevo juez si nos ve ahí perdón hola oigan yo creo que yo creo que ninguno de nosotros tiene un lado o sea yo tiro para este lado o para el otro o yo tengo que defender a tal porque es ahí donde viene el problema ¿no? ok yo soy fan de Gloria ¿no? entonces yo tengo que venir aquí y toda la información la tengo que acomodar a manera que la victoriosa o la victoriosa o la inocente siempre tenga que beneficiar a Gloria ¿no? nosotros creo que si hemos hablado de heroínos o heroínas en este caso siempre hemos hablado de Aline Aline pues destapó esto ¿no? y hablamos de Karina porque Karina los metió a la cárcel directa o indirectamente los papás de Karina la metieron a la cárcel y desgraciadamente ahí la carne de cañón fue el niño de Karina ¿no? o sea si hablamos de que hemos levantado más el nombre de alguien ha sido de ellas de ellas dos pero nosotros no estamos aquí para para acomodarle la información a ninguna manera o sea las cosas son como son y si desgraciadamente queda alguien expuesto como no tan bueno o como no tan víctima no somos nosotros los que estamos manipulando las cosas así es cuando las Jane Doe se enteraron de la bioserie era obvio y bien lo dice mi comadre madrina nos va a volver a atacar porque esta señora no ha dejado de hacerlo desde siempre y hay algo que la cuerta la cuerta hay algo que la pinta de cuerpo completo a Gloria Trevi y es en el show de los sueños cuando se enfrenta a Lupita D'Alessio y ella habla con su público y tiene todo el derecho de hacerlo y está en un concierto y entonces este Lupita la enfrenta y le dice es que tú hablas de mí en los conciertos y la otra dice Lupita o sea con su vocecita no ay Lupita no como crees y entonces el público empieza a enardecer y Gloria Trevi calma chavos calma y aquí viene la pregunta ¿por qué Gloria siempre ha querido ser lo que no es? y esto va porque si ella esos conciertos bien que aprendió del maestro a incitar al público a hacer todo esto ¿por qué no paró? ¿por qué no dijo? ¿y por qué no fue empática con sus demás compañeras? es como de ellas sufrieron lo mismo que yo yo también fue víctima y no no ha dejado y no va a dejar porque estas personas no van a dejar el trono nunca y va a seguir y aunque le quiten dinero y aunque sea culpable o sea inocente ella siempre va a decir y lo dijo también en la cárcel porque yo soy Gloria Trevi ellas que son o sea esta parte de Gloria Trevi es ellas son nada yo soy Gloria Trevi a mí no me pudieron quitar mi nombre y ellas que son entonces si Gloria Trevi durante todos estos años las ha estado torturando con no son nadie ellas vinieron porque yo era la famosa porque no tienen talento porque la envidiosa yo les he de tragar tal y como los describe en el libro de Gloria o sea y ahora la de sin talento me viene a reclamar con sus pechos nuevos y no sé qué refiriéndose a Lynn imagínate cómo se sintieron las Jane Doe cuando dijo dijo Gloria ah voy a hacer mi bioserie y voy a contar mi historia era obvio que las iba a poner otra vez por los suelos y qué fue lo que dijeron bueno vamos a investigar qué es lo que puede apoyarnos las leyes de Estados Unidos a nosotros siendo menores porque no creas tú mi querido Rigo o mi querida CL Eloína y pasado Lovers que nada más fue porque voy a ir a ver a ver qué surge como que voy a poner una demanda no tuvieron que buscar todas estas luz y sombra dentro de la ley de Estados Unidos en contra atacando afectando a las menores de edad por algo hicieron esto allá porque ellas pasaron cosas terribles en Los Ángeles y dijeron si nosotros podemos comprobar porque una sabe de la otra y la otra sabe de la otra lo podemos hacer vamos a defendernos porque qué es lo que esperamos de Gloria Trevi en su bioserie que nos vuelva a decir lo mismo ustedes eran unas niñas calientes como lo dijo y eso fue ofrecidas ustedes eran unas ofrecidas pero nunca era como de sí pero eran menores de edad y eso es lo que está pasando ahorita en la corte que son menores de edad y que fueron menores de edad y que fueron ultrajadas siendo menores de edad la bronca de Gloria es que ella ya era mayor de edad ya tenía más de 20 años y estaba con estas jóvenes creo que cada quien tiene el derecho de hacer o deshacer la historia como mejor les convenga pero creo que Gloria ella misma y otra vez lo con lo mismo el pez por su boca muere no se cansó no se ha cansado ni se cansará de tirarle mierda como bien dice Arrigo a todas ellas y pase lo que pase ella y todos sus fans y en sus conciertos o sea hay videos en sus conciertos donde está incitando donde está diciendo o sea yo la tengo grabada que no me venga con sus jaladas ahora de que ella no incita a los tres bien enfermos con su cabeza hueca porque nadie se lo va a creer y cuando pasa con lo de Lupita D'Alessio es si pasó y si lo hiciste Gloria ahí están los videos oiga y aparte a paréntesis de esa historia de Lupita D'Alessio yo soy un poquito culpable de lo que pasó esa vez porque haga de cuenta que yo y unos compañeros estuvimos con Gloria el sábado antes de ese programa del show de los sueños y le dijimos oye Gloria te estaba criticando mucho Lupita D'Alessio dile algo no te dejes y así le dijimos mándala y nada más se rió y dijo ay no están locos y en el concierto ándele que sí hizo este gesto y el domingo siguiente se formó el pleito entre Gloria y Lupita y siempre he dicho chingado yo fui no fuimos los culpables del pleito entre Gloria y Lupita anda por andar calentando ahí pero de que es cierto es cierto incluso y eso que está que está diciendo usted es cierto yo lo vi en un concierto muy reciente de hace dos meses en video en YouTube y no dice nombres no dice situaciones pero o sea relata una historia mientras está en el escenario clásico que dice verdad raza que se acuerda y empieza a contar como esta narrativa que no dice nombres ni cosas reales pero se adapta mucho a su historia y dice y estas enemigas y usan una palabra que las equipara a un animal o sea no 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 está fuertísimo la verdad ahora sí que ni cómo defenderla la comadre ni cómo defenderla Eloina perdón qué palabra perras o cuál es este animal que va así por el piso que repta ah ya ok ah yo diría ah que estás hablando de mí ay calma el caso es que Gloria Trevi durante todo este tiempo lo ha hecho ahora viene la historia donde Liliana quiso ser empática y yo en algunos momentos de la narrativa de su historia decía ¿por qué tienes que contar tú Liliana lo que le pasó a Gloria y cómo viste el sufrimiento de Gloria cuando la narrativa era tuya y ahí con María Raquenel fue diferente ella narró y no quiso meter a las demás víctimas porque ella bien lo dijo si ellas lo van a querer contar que lo cuenten yo cuento lo que le tocó a mí a diferencia de Liliana que le pasaban cosas a ella pero también metía a Gloria ¿no? que ya en los últimos capítulos ya metió a Marlene y que también metió a Sofía y a Carla de la Cuesta y a no sé quién pero ya como que por todas las cosas que estuvimos diciendo acerca de lo que ella quería contar o sea la misma pregunta de todo el tiempo lo mismo que siguen diciendo los televienfermos es que la más víctima de todas fue Gloria y ahí nos sale un cabeza sumida una mollera sumida que dice sí porque le quitaron su dinero le quitaron su popularidad le quitaron a su hija por supuesto que Gloria Trevi es la más víctima de todas las víctimas tuvo que empezar desde cero como si las otras se hubieran llegado de Brasil con un millón empezar empezar con Televisa no es empezar desde cero para las molleras sumidas sí es el ave fénix porque se hizo sola perdónenme cabezas bueno ya no digo adelante comadre no que mi compadre luego echa sus cocolazos y luego nos llueve a todos pero es real es real aquí dentro de la historia antes de dejar a mi comadre que nos platique es bien real ella fue frontal con lo que quiso decir nosotros le dijimos cuenta tu historia no cuentes la de Gloria cuenta tu historia y lo hicimos tal cual derechos bueno tenemos porque hoy ella se va ella decide poner punto final mete a la policía cibernética que la policía cibernética venga y me diga ah es que Javier sin ningún problema aquí estoy yo y yo se lo dije a la misma señora se lo dije a todo el público y no me voy a echar para atrás por algo que yo dije nunca dije que no era víctima porque eso jamás lo dije nunca dije que ella mintió en su narrativa jamás lo dije y solamente hablé de la estructura y de lo difícil que era estarla escuchando así que policía cibernética si me está viendo no tengo ningún problema enemigos míos que están por aquí por allá que por supuesto van a levantar la mano porque vi algunos comentarios el Javier Vega destrozó a Liliana cuando la destrocé pero así es la mierda y así es la carroña y yo me puedo ir mañana de YouTube y regresar en un año y esa misma mierda y esa misma carroña van a esperar a que yo regrese no voy a ir y lo que tengan que hacer la policía cibernética y lo que tengan que hacer los abogados y lo que tengan que hacer puedo hacer una queja CL antes de avanzar como quiera ya va encaderado de una vez de una vez tú no tienes que pedir permiso lo quiero decir muy respetuosamente creo que se llama Teresa la psicóloga que asiste a Esli Fombona y entonces ella dice que yo estoy creando no 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 se llama Teresa espérate se llama Sonia no la que habló ese día la que habló el día a esa es la abogada creo no la que hizo la que hizo el programa especialmente y te lo agradezco Esli por haberme hecho un programa dedicado a mil gracias y haz otros dos porque debe de haber trilogía entonces sería Javier Mercedes Javier Marimar y Javier del Barrio porque de verdad así debería de estar volviendo con ella ella dice es que Javier hizo esto dijo esto y aquello dependiendo de los videos y de cómo lo cortó y yo le pregunto a esta señora porque aparte se le llena la boca de decir soy activista y Esli dice soy activista a mí me daría vergüenza que fuera una activista y dentro de su programa hay un personaje que le tira mierda a más a las mujeres qué vergüenza señora no sé realmente cuál es su nombre pero qué vergüenza si usted es siendo activista permite que dentro de su entorno dentro del programa haya una persona que es el cara de Memela que agrede horrible a las mujeres y ahí usted no dice nada pero es Javier y Javier está creando odio violencia y los que están en su programa y luego viene Esli para que me hagas otro programa en donde dice yo también soy activista pero yo tampoco le voy a decir a la gente que no diga esas cosas porque se sienten atacados entonces eso es lo que siempre me ha molestado de la duele moral y de la hipocresía porque lo que ellos hacen no es violencia es amor al prójimo ah pero si Javier lo dice no te estás metiendo en problemas y te vamos a meter una restricción porque así lo dijo la señora y se lo dijo a Esli Fombona y que van a meter una restricción yo conozco las leyes de mi país tú Fombona estás en tu país yo soy en mi país y yo creo en las leyes de mi país quieres que nos vayamos a las demandas quieres poner restricciones vamos a ver de qué cuero salen más correas porque piensas tú que yo no sé de leyes perdóname pero sí sé de leyes y qué vergüenza que ustedes dos digan que son activistas cuando no son activistas y permiten que haya gente que hable mal de cualquiera y peor de las mujeres entonces creo que aquí viene esta parte importante con Liliana Soledad Regueiro que no aguantó esto porque es difícil trabajar querer hacer algo limpio honesto cuando de pronto llega esta gente y te dice no es que antes eras la amiga ahora es la traidora y Liliana nos cuenta esta narrativa que nos dice Rigo que nos leyó a mí me duele muchísimo porque es como yo me aguanté y me aguanté mucho como decimos los hombres y me mordí un huevo por ti y hoy me doy cuenta de que no era verdad y como bien dice Rigo hoy estás en una situación que no deberías de estar ¿qué puede pasar? pues entonces que hoy gracias Liliana por haber dicho estas palabras porque entonces más mujeres de este grupo pueden levantar la mano y pueden ir a la demanda y decir Liliana dijo una verdad y entonces esa verdad también me llega a mí y hoy soy la Jane Doe 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y lo pueden hacer porque entonces Liliana está abriendo el camino entonces que valiente Liliana al hacerlo porque se va a poner mucho mejor ahora con la llegada del nuevo juez de verdad que se va a poner increíble ahora sí perdón comadre que te interrumpí ya me quedo callado y tomaré agua no yo te interrumpí a ti pero yo lo que estaba diciendo quién sabe de qué te estaba interrumpiendo pero este realmente no no tenía nada que decir pero bueno a ver en un ejercicio de honestidad diría el autodenominado periodistas exclusivas qué creemos cada uno que podríamos hacer mejor la próxima vez que ella o una víctima de Sergio Andrade venga y nos cuente su relato yo con María Raquenel les voy a ser bien honesta yo con María Raquenel me porté muy bien muy bien para gusto de María Raquenel hasta el final para disgusto de María Raquenel porque ya cuando María Raquenel salió que no quiero repetir pero de que yo perdono a Karina yo sí saqué las uñas este y así algunas cositas que invitar a Olivia Rubio a su proyecto dije qué es esto pero imagínense que tengamos nosotros abusadores y que venga nuestra abusadora a decirnos te perdono porque Karina Karina considera a Sergio, Gloria y Mari sus abusadores entonces imagínense qué fuerte sí la entiendo ya de ahí en fuera a mí ya me perdió porque yo dije a ver criatura si tú me hubieras hecho eso a mí yo no nada más hubiera dicho eso de ti en un libro yo no sé qué más hubiera hecho ¿eh? porque porque fueron sus abusadores me dices la verdad digo y luego después de después de ese comentario de perdono a Karina a tres doritos después viene la la contrademanda y dices ¿en serio? es que es un chiste ¿o? no cuando cuando escuchas la contrademanda dices espérate hay dos Raquenel Raquenel la que hizo un podcast y Raquenel la que está contestando esto y son dos personas distintas y en ese momento dices todo lo que yo empatece contigo en tu podcast se acabó y se acabó y ella es las dos Raquenel ella es las dos todos somos las dos o los dos todos tenemos el diablo y el ángel y el claro no todos estamos ¿verdad? tan locos no ¿eh? con una acusación en California o habiendo vivido esa experiencia sin embargo a mí sí me perdió en ese punto porque te digo es esa eso que no tiene Liliana que sí tiene Gloria Teve y Raquenel de yo soy completamente inocente una santa inmaculada y no te habrá culpa de nada eso Liliana no lo expresa por eso me parece muchísimo más congruente el relato de Liliana pero volviendo al punto ¿verdad? que es Liliana porque nunca acabamos de tocar ese tema por ejemplo te digo incluso María Raquenel se me viene ahorita a la mente cuando dice ay yo salí absuelta yo soy inocente salí libre no señoras a ver demuéstrame quiero ver un papel entonces a lo mejor yo sí estoy equivocada según yo no no y espérate porque todo el mundo se tiró el capítulo 16 del podcast creyéndose que lo había escuchado pero no sé si alcanzaste a notar cuando ella está hablando con un abogado en el capítulo 16 del podcast donde dice todo fue culpa de una televisora todo fue culpa de una televisora discúlpame tú no aprendiste nada no aprendiste nada tienes 50 y tantos años y no has aprendido nada nada porque al final sí la televisora las televisoras pueden estar llenas de gente mugrosa y de no solo de psicópata sino de abusadores no lo niego pero eso que vivió Sergio Andrade con ellas ahí ahí no tiene nada que ver ni TV Azteca ni Televisa fue Sergio Andrade con ellas ahí y ahí ya se deslindan responsabilidades pero volviendo al punto ¿qué creen que pueden hacer mejor? ¿qué creo yo que pudiera yo hacer mejor en caso de que otra víctima venga y nos cuente o en el caso de que Liliana regrese y termine con su historia? siento que siento que enfocarme en lo que relate cosa en lo que ella diga y de ahí yo extraer pues lo que me interese o sea sí como estaba Miriam diciéndote que yo vine entrando a la casa pues todos somos morbosos a lo mejor queremos saber más y todo pero porque a fin de cuentas muchachos ellas no son expertas en bueno María Raquel tuvo el apoyo de Pitaya pero Liliana tuvo en contra la comparación ¿sí? y ahí a Gloria Trevi y su cercanía con ella Liliana perdió muchísimo cuando estuve en esa serie y apoyando a Gloria yo digo bueno Liliana ¿cuándo le vas a dejar de pagar hija mía a esta mujer? pues yo en ese tipo de cuestionamientos pues sí me falta aprender y quiero de hecho aprender más en el tema de la trata que a mí me mueve tanto pero eso es lo que a mí me interesaría hacerme consciente de que estoy hablando de cosas que no sé y que puedo lastimar a alguien que ya sufrió demasiado en esta vida entonces pero sin embargo también yo no quiero ser palera de nadie como decimos en Monterrey ¿verdad? y quiero externar mi punto de vista porque ella está trayendo un producto y no sé ¿ustedes qué me pueden recomendar hacer o en su propia experiencia que se pudiera hacer mejor? yo puedo hablar pero ya hablé demasiado al menos al menos no, no, no demasiado al menos en mi caso yo lo que hice pues fue justamente lo que usted dice pregúntele a Cele en mi podcast yo transcribo todo lo que dice Liliana y lo voy leyendo y lo vamos desmenuzando así de que Liliana dijo tal y tal y tal tal y tal pero miren yo tengo este libro de Karina que dice esto este libro de Gloria que dice esto y esta nota periodística que dice esto entonces yo siento que es como lo dice usted la manera más adecuada es concentrarnos en su mensaje porque incluso a la misma Liliana le agradó no se sintió atacada y sintió más bien que estábamos analizando su historia y la estábamos escuchando yo por mi parte yo pienso que eso es lo más importante concentrarnos en su historia pero a la vez pues no también a mí se me iba el oye el camarazo oye ¿por qué traías tres blusas diferentes para hablar del mismo tema? oye ¿por qué esto? o sea obviamente criticar todos los aspectos técnicos pero siento que con enfocarnos en su historia cuestionar o sea no insultar no andar buscándole tres pies al gato pero sí pues cuestionarlas en este caso desgraciadamente el caso Trevi Andrade la gente siempre se va a quedar con preguntas la información nunca les va a ser suficiente aunque ven ya fíjense Liliana ya nos ha contado tanto y queremos más queremos más queremos saber ahora qué va a decir y no sé qué pero pues como dice Sele ella está en todo su derecho de si ya no quiere continuar con el podcast pues que no lo haga yo por mi parte sí me gustaría que continuara pero más por el hecho de que siento que está siendo silenciada no tanto que se está retirando porque ella quiera así es yo creo que la verdad libera perdón adelante nada yo creo que la verdad libera y ella encontró una libertad o sea soltó un peso que cargó por muchos años soltó muchas cosas que yo creo que las venía cargando entonces la verdad la liberó tal vez para la audiencia fue cruel la manera en la que Javier y yo reseñamos creo que fue el primero o el segundo que nos atacaron horrible creo que fue el primero por ahí porque ella hablaba muy lento o porque Javier hizo mucho énfasis en la producción pero creo que quedó bien claro y por ahí están los videos todavía nosotros siempre hablamos de ella como una verdadera víctima siempre la tratamos con mucho respeto a ella y a Edith y Tamara que se nos aparecieron varias veces en otros en vivo alguna vez tuve relación con Liliana en privado y también siempre fue con mucho respeto yo nunca y también con Karina yo nunca me atrevería a juzgarlas porque yo creo que es muy muy claro el sufrimiento que tuvieron pero si ofrecen un producto es muy lógico que parte de la reseña sea criticar la producción y pues si eso en algún aspecto pudo ofender a alguien pues una disculpa no era con la intención de ofender la experiencia o la información que nos estaba dando o su vivencia o minimizar el dolor simplemente es parte de una reseña tú reseñas cualquier película o reseñas cualquier libro y siempre vas a empezar desde la portada ¿no? la portada me parece mala o me parece buena o no sé todo se va es parte de una crítica que se está haciendo en producto ¿no? Sí yo fui atacado precisamente por esta parte de es que te metes con tu vida privada ¿no? y ni me interesa tampoco y lo dije claramente es que todo es a Gloria Trevi no tengo por qué odiarla a mi Gloria Trevi me va y me viene yo siempre he hablado frontal y con la verdad y la verdad es la verdad que ellas representan y lo que ellas mismas han dicho yo lo dije una vez yo no sé si Liliana le gusta la comida cantonesa si va a este restaurante si le gusta el color azul o sale con su esposo no lo sé y jamás lo voy a platicar yo no sé si Gloria sale con Armando y piden una copa de champaña o les gustan las salitas con este a la vinagreta no lo sé yo no sé si Ángel Gabriel se va con sus amigas a un antro tampoco lo sé y eso yo no lo digo porque no me interesa ni tampoco que María Raquenel hizo cosas con su marido y que estuvo de vacaciones en Vietnam no lo sé porque tampoco me interesa yo siempre he hablado de lo que ellas han emitido y Liliana se expuso al hacer un podcast y si nosotros hablamos de la TV ficción por ser un producto como comunicadores ahí está si María Raquenel hizo un podcast nosotros comunicadores lo desmenuzamos si Liliana hace un podcast o no podcast nosotros lo desmenuzamos porque somos comunicadores de su vida privada no hemos hablado y entonces mucha gente empieza a criticar es que se me en qué momento yo dije cosas de ellos no lo sé ni tampoco me interesa investigarlo simplemente hemos hablado o por lo menos yo Javier Vega no responsabilizo a mis compañeros esa Javier Vega el responsable siempre he dicho lo que ellas han emitido ni más ni menos hay muchas entrevistas hay muchas cosas y ahí están no lo dije yo lo dijeron ellas y como comunicadores estamos aquí dice mi comadre madrina ¿cómo podríamos trabajar? si es verdad que las hermanas un llegaban a hacer un libro nosotros como comunicadores lo vamos a desmenuzar pero eso no quiere decir que creamos al 100% de lo que nos cuentan porque hay antecedentes y eso es a lo que siempre quiero llegar antes de que Liliana dijera lo de hoy dio una entrevista hace 5 años hace 10 años hace 25 años y ahí están Liliana Soledad Regueiro Ana Dalai todas ellas tienen una historia que contar nosotros el morbo y aquí lo digo tal cual porque también ese es el morbo todos queríamos saber y llegar al punto de Ana Dalai que fue lo que ocurrió porque Liliana era la que estaba más en todo este terrible en esta terrible situación sobre el cadáver de la niña y es horrible y nos hagamos o no nos hagamos todos queríamos buscar este morbo por eso mucha gente se esperó y por eso mucha gente la defendió y por eso mucha gente le dijo bien Liliana vas muy bien porque todos quieren llegar a este punto ahora estamos todavía en el año 97 si en el año 97 en la narración de ella nos faltan 2 años más que es el viaje a España el viaje a Córdoba Argentina y a Brasil que son las cosas más terribles si ahorita la destrozaron a Liliana con lo que ha estado diciendo hasta el 97 no me quiero imaginar ahora que aparezca en España diciendo lo que pasó en Córdoba recibiendo a la familia porque ella dio su casa según la narrativa y luego yendo a Brasil creo que hubiera sido muchísimo más pesado entonces yo sí creo conveniente que Liliana ya nos exponga más que efectivamente el día de ayer haya puesto punto final por si la mandaron a silenciar o por si no la mandaron a silenciar creo que ella no se merece todo el odio que se generó hacia ella de cualquier forma si la silenciaron creo que le están haciendo un favor porque hubiera sido peor y hubiera quedado peor entonces Liliana qué valiente al decir tus palabras qué valiente al decir aquí está y qué valiente si te pusieron una soga para que ya no hables creo que te están haciendo un favor porque te van a destrozar peor volviendo nuevamente con mi comadre madrina entonces nosotros haríamos eso si las hermanas Zúñiga van a sacar un libro hablaremos de lo que dijeron en el 2000 lo que dijeron en el 2010 y lo que cuentan el día de hoy porque ellas mismas sacaron a la luz todo eso no sabemos cuántos hijos tienen ni cómo se llaman sus esposos a mí Javier Vega no me interesa en lo más mínimo pero si ellas están contando algo ahí estaremos nosotros como comunicadores no nos metemos en la vida privada porque no estamos investigando sus cosas estamos hablando de algo de un producto que ellas mismas quieren vender entonces pues lo vamos a hacer como debemos de hacerlo juzgar relatar y hablar lo que dijeron en unos años y lo versus lo que pueden hacer hoy 2024 2025 hay muchas víctimas que todavía tienen el derecho de hablar y allí están y a lo mejor en algún momento van a levantar la mano y van a decir efectivamente esto fue lo que ocurrió yo escucho la narrativa de Liliana y me doy cuenta de que el peor el asqueroso Sergio Andrade es el que les causó todo y a veces juzgamos principalmente los ser bien enfermos es como si ella misma y lo dijo tal cual y eso se me hace bien fuerte tú preferías a Sergio antes que a nosotros y hoy nos damos cuenta que los tres bien enfermos prefieren al sufrimiento de Gloria al sufrimiento de las demás chicas y creo que eso no debería de ser y todos deberíamos de abogar para que el que esté en la cárcel el que esté pagando todo sea Sergio Andrade ojalá de verdad y no me equivoque que más Jane Doe se sumen a esta lista y que refundan este malnacido y que se quede todo lo que le reza de asquerosa vida ahí porque la narrativa de cada una de ellas ha sido tremenda y ha sido horrible porque han seguido con las secuelas que eso no va a acabar y no acaba nunca queridos amigos esto se queda para siempre perdón a ver nos quedamos impactados todos oigan no sé si uno entre más edad menos o sea digo más tiene uno que expresar pero luego me doy cuenta que mi compadre Javillo estamos a hable y hable y hable pero la la muchachada también está a hablar la chaviza compadito este compadito hijado oigan una pregunta a ver cómo se han sentido ustedes de que han venido a nuestros en vivos yo recuerdo haber visto también ahí a algunas hermanas Úñiga a Liliana cómo te sientes tú yo en un principio te voy a contar yo me sentí un poco invadida o como desconectada sí ajá como que ah viene a saber lo que estoy diciendo pero la verdad también es que soy entrona y me gusta la legadera yo no me voy a quedar callada yo voy a decir lo que yo opino y luego ya me dijeron cómo arrobabas este a la a la persona y te dabas cuenta de quién estaba en tus en vivos y nos hemos dado cuenta de otros personajes que han estado ahí en los en vivos que no queremos tampoco mencionarlos porque ese no es el punto el punto es si les suma o les resta a ellas estar en nuestros en vivos quizá como de que aquí vengo a ver qué voy a hacer decirte a mí para defenderme no sé cómo se han sentido ustedes yo a mí la verdad yo lo he comentado antes con ustedes que no me agrada no me agrada ni que Liliana o sea obviamente me gusta que todas hablen se expresen den su nota den sus proyectos pero lo que no me gusta es que anden en los canales dando réplica dando acusas y recibo que vayan de por ejemplo que las veces que caían las hermanas Zúñiga o Liliana con el señor Javier o con usted o que me llegaba a mí el mensajito a través de terceros yo sentía que si era un poco así como que los estoy escuchando como mesúrense o sean un poquito más conscientes que obviamente no tendríamos nada de que avergonzarnos ni tener miedo pero sí se sentía así como que ¿por qué estás acá? o sea si lo quieres ver adelante pues es tu proyecto te interesa ver qué opina la gente pero no dejes mensaje porque no sé está un poquito mal como cuando van al canal de Ponchote o al de usted y que dejan un mensaje en el chat que están hablando de Liliana y Liliana de repente fue martes en vez de miércoles y ya como que hasta le quita un poquito de valor al tema al relato no sé que esté ahí la gente dejando un mensaje tan que se va a perder ahí en la en la nada entonces no sé a mí no me agrada que las chicas estén ahí presentes que estén obviamente que vean perfecto pues es material que habla de ellas pero que hablen y den opinión o que digan ya te ando viendo o no sé eso como que no me cae muy bien impactados otra vez impactados nos visitan juntos así que nos toca nos toca a los dos que nos visitan por favor yo ya hablé mucho pues a mí me parece curioso ¿no? porque pues tener el tiempo para estar viendo quién habla de ti ya partiendo de ahí me parece muy curioso no sé si yo fuera una figura pública si estaría yo tan al pendiente o si me importaría realmente tanto estar viendo que hablan de mí ¿no? me parece curioso y no me incomoda me da igual pero me parece curioso ¿no? como que dices oh mira o sea si estás viendo qué pasa alrededor ¿no? con relación a ti pero tú también nos está poniendo aquí una compañerita del chat o sea que puedes opinar de ellas pero no pueden opinar de tu contenido hablando de ellas ¿no? pues sí definitivamente tienen toda la tienen toda la el derecho a opinar pero fíjate lo que estoy diciendo escucha mis palabras señorita Regueiro le quita mucho valor a su mensaje le quita mucho valor a lo que están diciendo como víctimas que suelten sus palabras en un chat así que nada más digan ay ahí les va lo que tengo que decir y ya no quedó en una nota periodística ya no quedó en una nota de archivo o sea como que se siento que sus palabras pierden poder al aventarlas en un chat no sé me sonaría mejor a que pasen a la ventana soliciten una entrevista ¿sabes qué? hablamos un día tú y yo eso sería muy diferente pero que de repente nada más suelten su opinión así ay miren buenas tardes y lo que estás diciendo de ese asunto que pasó en el 97 no fue así y dan como una corrección ya desde ahí ni siquiera nos deben esa respuesta a nosotros no tendrían por qué andarnos dando más datos de los que ya ofrecieron en su producto y pues bueno nada más para responder ahí a la señorita Regueiro que no sé si sea algo de Liliana pero pues bueno esa es mi opinión yo le quiero responder a Alicia Machado dice una pregunta sin ofender ustedes son licenciados con carrera terminada yo estudié seis semestres de finanzas en la San Marino y también le quiero decir a mi sobrina ¿cómo se llama? Micaela tiene mucho que ver también la manera como se llega porque no recuerdo yo en el caso de Liliana o de sí o sea de alguien más pero sí recuerdo creo que fue con el compadre Javier que que las hermanas una de las hermanas suñiga creo que Tamara sí llegó como muy agresiva entonces eso me dejó un mal sabor de boca y yo pero fíjate que ese punto es muy bueno Rigo porque digo a fin de cuentas la finalidad de mis preguntas son para sumar y para hacerlo mejor o sea ¿qué podríamos hacer mejor la próxima vez? bueno que si estamos diciendo algo que no está claro como dice Rigo oye tengo derecho a réplica y te doy la bienvenida en mi espacio porque no creo que ellas nada más vayan a un solo canal o sea yo nunca la he invitado a Liliana a venir pero yo no creo que si yo le diga a ella oye pues esto pues a mí sí me gustaría es más me va a encantar que me saques de mi error porque al final tú lo viviste yo lo estoy suponiendo pero no es lo mismo que quedes solo en un mensajito ahí de de del chat a que tú vengas y me lo aclares y le demos seriedad al tema y digamos si yo digo no es que ellas este no son inocentes fueron fueron liberadas en Chihuahua hablando de Gloria Trevis de María Raquenel fueron liberadas en Chihuahua por falta de pruebas a mí no me vengas con que eres inocente una cosa es ser inocente y otra cosa es ser liberado por falta de pruebas si tú me pones en el chat eso no fue así demuéstramelo enséñame el papel ni cállaselo así como decimos como decimos en mi rancho no quiero ser grosera pero así decimos entonces es con el afán de sumar no de que ellas no tengan derecho de opinar así como nosotros tenemos este estamos ejerciendo la libertad de expresión igual ellas y sí claro que yo sí quiero saber claro que yo sí quiero saber si 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 estoy juzgando mal a una de ellas lo quiero corregir y no sé a lo mejor si ustedes piensan lo mismo a ver perdón seale que te interrumpimos ya se me olvidó que iba a decir dale Javier que tú tienes muchas ganas de hablar te estoy viendo yo tuve en mi chat a Mari Morín luego tuve a Edith luego a Tamara luego a Liliana luego regresó como un demonio Tamara y luego al final tuve a Edith y yo lo dije y lo vuelvo a sostener y lo diré toda la vida no me interesa entrevistarlas no quiero entrevistarlas qué bueno que fueron a mi canal qué bueno que estuvieron platicando pero no me interesa en la vida tener una entrevista con ellas ellas tienen todo el derecho de hablar lo que quieran de llegar de decir así como si alguien habla que lo han hecho de mí en otros canales no me interesa tampoco ni tampoco los veo que también esa es la realidad entonces bien dice Archie a lo mejor tiene menos efectividad el que yo vaya y me meta están haciendo un programa como me hicieron y yo aparezca el pasándole a pasar dice no lo voy a hacer no es mi estilo creo que si ellas lo quieren hacer están en todo su derecho están en toda su libertad pero no las voy a entrevistar con la pena hay muchas y muchas personas que las pudieran entrevistar en mi canal no no me gusta tener a nadie de todos ellos ni los voy a entrevistar y perdónenme que los diga a lo mejor voy a ser un poco grosero pero hay personalidades que si quiero entrevistar grandes personalidades no porque las minimice o las haga menos no 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 ni mucho menos simplemente ya han sufrido bastante ya han sido vapuleadas señaladas agredidas violentadas como para que yo haga una verdadera entrevista como nadie se las ha hecho así que ellas que sigan su camino si quieren venir al canal bienvenida si quieren mandar mensajes de odio adelante pero no voy a invitarlas nunca va a decir que qué pretencioso no me interesa y si alguien habla mal de mi otros canales que hablen no los voy a ver tampoco me interesa verlos perdón ahora sí te iba a preguntar ¿tienes alguna bloqueada tú de ellas Javi? a Mari Morín no 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 a Tamara o así no no yo a Tamara que de hecho todo el público dijo invita a Edith invita a Tamara cuando yo hablé acerca de lo que tengo del expediente porque tengo el expediente y me dijo Edith es que son cosas terribles y vino Tamari es que no puedes hablar de eso de mi hermana que ella lo dijo ante el juzgado de Chihuahua ahora yo tengo los dos expedientes es una cosa terrible porque también tengo la apelación primero de cómo fue ya el final de la historia para liberar a Mari y a Gloria y cuáles fueron los delitos que se le cargaron y cuáles no se les cargaron no he hecho un programa especial de eso y luego viene la apelación en donde Sergio dice no 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 y no Mari dice no no y no y Gloria dice no no y no un día lo voy a decir yo me quedé callado con esto porque Edith entra al canal y me dice me podrías enviar toda esta información me las podrías pues compartir y le dije no tengo ningún problema a mí lo que me llama la atención es que cómo es posible que ella no tenga ese expediente si yo lo tengo y yo le dije si te lo voy a compartir pero nunca llegamos a ningún arreglo pero pues ella tendría más poder todavía que yo de tener un algo en este caso el expediente en donde está yo no lo he querido relatar cómo está porque de verdad es bien difícil es terrible y yo lo único que dije en un programa que creo que estuvo acompañándome CL que a Sergio le quitaron dos de las tres en las cuales estaba implicado y cómo fueron desechando y se me hace terrible se me hace terrible por ella se me hace terrible por la ley y se me hace terrible que no les hicieron justicia entonces que vengan y que sigan ahí mandando mensajes yo no y tampoco cambio que también esa es la otra mi narrativa no la cambio así venga Armando Gloria María su esposo no voy a cambiar mi narrativa porque ellos estén ahí estuvo Liliana y no cambió mi narrativa y todo el mundo qué falta de respeto estuvo Liliana y ella vino porque quiso yo no la invité y aparte no estaba hablando mal de ella perdón ahora sí ya adelanto porque ya me tengo que ir sí nada más te doy la razón en ese punto porque yo también digo si con pruebas si yo estoy equivocada me lo demuestras yo sí y yo creo que tú también no te hagas si te demuestran pruebas de que estás en algo equivocado pues lo vas a aceptar o no yo ni aunque me muestren pruebas no se crean yo siempre yo siempre he sostenido desde un inicio que en este caso hay un culpable dos responsables y muchas víctimas y no lo he cambiado en ningún momento hay un culpable dos responsables que en su momento fueron víctimas y ya no lo son y muchas víctimas yo en mi caso siempre he dicho en todos mis lives desde que he tenido oportunidad de hacer apariciones en vivo mi opinión respecto a este caso es de que el único culpable es Sergio Andrade y todas las demás chicas son víctimas pero el que sean víctimas no las exime de que fueron responsables de ciertos actos y delitos y eso es siempre mi posición y eso a mucha gente no le gusta no le cae en gracia quieren que diga Gloria y Mari son unas depredadoras o quieren que diga Aline y Karina son unas no sé qué no desgraciadamente no es así tan fácil fueron parte de una red horrible una secta en la cual les digo todas cometieron crímenes todas son víctimas pero todas cometieron crímenes y al menos a mi parecer el único culpable es Sergio pero desgraciadamente todas cargan con una responsabilidad tan es así que pues la misma Liliana nos la confesó desde los noventas y es muy ha sido muy consciente de lo mismo e incluso ahora en su podcast dice que pues bueno yo ya estoy cansada o sea yo ya asumí yo ya dije ante la prensa yo desde cuando me hice responsable de mis actos básicamente está diciendo ahora es tu momento ahora te toca a ti hacerte responsable yo creo yo bueno si yo creo yo siento y pienso que hay un un culpable que se llama Sergio Andrade verdad es el gran culpable de esto siento que Raquenel y Gloria se acercaron ahí porque querían ser famosas cantan muy bonitos son muy talentosas sin embargo pues algo se espejearon le sacó todo su lado B y ahí hay una responsabilidad por la cual ellas son ahora mismo acusadas en la corte de California y yo ya no les voy a decir víctimas cuando o sea y ¿por qué? porque o sea hay que especificar o hay que como también enfocarnos en lo que pasó en California porque estamos mezclando mucho luego los temas y también ahí luego armamos más el rollo este pero pues en este momento son acusadas se les respeta su presunción de inocencia por supuesto que sí mi empatía es hacia las las demandantes no lo voy a esconder tampoco y me da mucho gusto que Leana Regueiro también si yo no yo honestamente yo no creo que ella esté siendo silenciada yo pienso que pero lo que sí creo es que es una persona juiciosa y que por lo que está relatando incluso ¿por qué no creo que está siendo silenciada? pues lo que acaba de decir en esto último que nos leyó Rigo le está diciendo a Gloria Gloria ¿qué estás haciendo? pero también le dijo tú me llevaste con él ¿sí? y aunque no quiera pues la está señalando no es que la quiera señalar pero es que no hay otra manera de contar esta historia pues simplemente decir la verdad es hacer una acusación así de sencillo me parece a mí congruente de su parte por lo que ella siente por Gloria Trevi retirarse en este momento porque es muy serio lo que está pasando yo en algún momento yo en algún momento también por ignorancia dije bueno ya que María Recanel se declare responsable y le pueden hacer pagos ahí en la corte según los ingresos que ella tenga pero no solamente es eso el admitir la culpabilidad es que es una lista de abusadores o sea son muchísimas cosas factores que probablemente ¿verdad? si la ley así lo decide pues ellas dos pueden haber sido acreedoras por haber asumido ese papel en Estados Unidos no recuerdo que Liliana haya sido lastimada en Los Ángeles según yo sí pero me encantaría verla ¿verdad que sí? creo que bueno sí anduvo en Los Ángeles pero hasta donde yo sé no sufrió abuso en Los Ángeles yo me acuerdo como que sí pero no sé pero a mí me encantaría verla con las Jane Doe y también me encantaría verla liberada de cualquier o sea me gustaría que tuviera un contacto cero con Gloria y liberada de cualquier culpa hacia ella porque siento que todavía supongo que se puede sentir como que todavía no le acabo de pagar no le debes nada a Liliana esa energía no siento que sea de Liliana pues y me caería aún mejor escuchar su relato este sí y ojalá que se libere pero es mi apreciación ahí ahí lo que diga mi compadre yo ya me voy a caer la boca también habló ¿qué dices compadre? sí yo siempre he dicho que el responsable es completamente el depredador que es Sergio Andrade todas fueron víctimas pero también hay responsables y ayer nos acaba de dar esta pauta Liliana al decir yo hice cosas que no quería hacer pero me veo obligada y eso se va a demostrar en las leyes y es terrible porque efectivamente ellas fueron manipuladas para hacer cosas que no querían hacer entonces sí por supuesto todas fueron víctimas pero hay muchas no voy a decir nombres porque no me corresponde pero muchas son responsables ¿por qué? porque Sergio las manipuló porque Sergio les dijo haz esto en contra de su voluntad y yo igual como la comadre estoy apoyando a la Jane Doe y que esto llegue hasta donde tenga que llegar y me gustaría mucho que se convirtiera de civil a penal para que refundan a este hijo de su madre porque no se vale que todas estas mujeres hayan sufrido hayan sido agredidas horriblemente y este infeliz ande por ahí no sé de verdad que no no entiendo esta parte de la historia yo creo que también tenemos que parar un poco el bueno ya nosotros no está en manos de nosotros pudimos no atacamos a nadie pero parar de atacar a las a las demandantes como unas interesadas o aprovechadas o que quieren beneficiarse de la fama y la fortuna de la única persona que ha brillado en este caso porque las cosas no son así yo creo que desde el punto en el que tú te sientes con el derecho de levantar una demanda porque consideras que legalmente fuiste víctima de cualquier cosa y la ley te está amparando y te dice ok adelante lleva tu demanda es por algo ¿no? si el caso fuera que pues las demandantes están difamando a la al artista ellas van a tener un cargo ¿no? se te voltea el juicio y dice oh entonces ella me difamó o lo que sea entonces eso ¿por qué no se lo dejamos al juez y que el juez decida y dejamos de tomar bandos y dejamos de atacar y de considerar a las demandantes como unas aprovechadas ¿por qué no lo son? si tú te sientes víctima de cualquier tipo de situación tienes todo el derecho a demandar y si el modo el único modo del que tú vas a ser eh compensado es económico ¿cuál es el problema? ¿no lo merecen? sí lo merecen ni con nada les pagan ellas les quitaron su vida se liberaron pero les quitaron y toda la vida con esto cargando tus espaldas es una cosa horrible este asunto de Liliana no sé yo siento que llegó a este mismo punto que llegó María Raquenel en la cárcel ¿no? porque así lo siento de que es que yo ya no te puedo estar defendiendo yo siento que el acuerdo no ha hablado entre los que quieren bueno entre los que desean ser amigos de Gloria el acuerdo y más entre las chicas el acuerdo no ha hablado es como que pues no me ataques no me hundas no digas nada de mí y yo pienso que le pasó un poquito lo mismo a Liliana porque Mari lo cuenta en su podcast dice yo ya estaba harta de sostener la red de mentiras cosas raras situaciones extrañas tergiversaciones que era Gloria pero de alguna manera ella lo sostenía porque era amiga era cercana era íntima entonces tenía que seguir dentro de ese círculo de mentiras y yo siento que ahora en este caso le está pasando lo mismo a Liliana dice es que yo ya no quiero ser parte de eso de sostener algo que no creo nada más porque eres mi amiga mejor vamos a ser adultas las dos y vamos a asumir lo que hicimos cada quien y muy lista la verdad y muy respetable o sea no puede estar toda su vida defendiendo a Gloria cuando pues también Gloria no se ayuda es bien yo queridos amigos estoy muy cómodo pero yo en media hora tengo otro programa entonces muchísimas gracias por este programa ya saben que se les admira CL mi comadre madrina y por supuesto a Rigo gracias gracias y a las 8 estoy con Ciencia con Alma para que me sintonicen gracias hasta luego gracias por estar acá allá allá los quedemos pues bueno ahora sí vamos a hablar mal del señor Javier pero ni siquiera te espero hasta que se suba al carro cuando ya le vas a todavía ni se enfría el cuerpo y yo ya de que ya vamos a despedazarlo no se crean no se crean pero pues sí a ver algún comentario final que les gustaría agregar porque sí ya creo que ya nos extendimos un ratito estamos bien metidos en el chat bueno yo gracias CL por recibirme en tu casa me gustan tus plantitas tenemos la misma basecita la blanquita que tienes de ese lado yo la tengo por acá esa que tienes ahí con tus plantitas nada más que yo la tengo negra ah este de acá sí es esta misma a ver es esta nada más que no se ve no se ve bien pero ahí están tres plantitas ah dale esa este gracias por por recibirme bueno pues nada más decirles que estamos aprendiendo verdad estamos aprendiendo y lo que puedo decir de estas tres personas que me están acompañando es que tienen un buen corazón y que pues como les decía el tema de la trata de persona nosotros los que estamos aquí en los canales de YouTube lo estamos poniendo sobre la mesa cada quien con una quizá puede ser con una distinta intención con una distinta moral con unos distintos principios con unos distintos valores y con un distinto propósito pero al menos nosotros mi comadre Gema este estamos queremos queremos este justicia para para las víctimas y además queremos hacerlo cada día mejor entonces eso me da mucho gusto me alegra mucho y pues nada que sigamos compartiéndolo aquí con yo aquí con mis sobrinitos y que saben que que estoy segura que las víctimas se de alguna manera se van a sentir apoyadas porque la profundidad con la que tocamos estos temas nosotros con todo y nuestra inconsciencia no lo hacen los canales de televisión y siempre van a ser en apoyo a quien más venda y quien más vende no son las víctimas entonces o hay una línea que seguir o de plano tienes que apoyar a una o apoyar a las otras entonces uno toques a aquella otra por favor porque esta no la menciones ¿verdad? sí así que no cuenten con nosotros para eso no somos ningunos vendidos ni nos paga TV Azteca ni hemos recibido un centavo de nadie pero estamos abiertos también Televisa TV Azteca estamos abiertos y queremos recibir cheques o sea yo no estoy diciendo que no simplemente he dicho que hasta el momento no pónganle ceros que dicen para cambiar mi opinión no la verdad mira hay gente bien linda como mi comadre este mode que porque ella quiere apoyar a las víctimas de trata oye maneja cuatro horas va y viene y ella está ahí bien puesta y estoy muy feliz de lo que estamos creando entonces sigámoslo manteniendo y aquí vamos a estar para cuando Liliana desea regresar que yo de corazón deseo que sí sea una mejor versión de sí misma para ella para que se haga justicia a ella y se cuente la historia para ella no para lo que digamos nosotros y nosotros también pues tengamos una mejor este conocimiento y perspectiva y podamos hacer también mejor nuestros nuestros resúmenes de los materiales de ellas siempre ejerciendo nuestra libertad de expresión yo creo que yo soy tan emocional Eloina que si ando bien honesta y nunca lo había mencionado a mí desde la primera vez que Liliana empezó a narrar la primera relación que tuvo yo la pagué yo la pagué o sea yo no lo aguanté y le di muchas largas o sea yo no iba a escucharlo así ya lo estrenó este lo fui a escuchar ya lo estrenó porque yo creí que iba a decirlo de la niña o algo así y ahí iba a quedar entonces dije probablemente porque es el último va a decir algo importante o por lo menos va a dar un aviso o algo pero incluso el libro de Karina que es muy explícito no era tan fuerte como las narrativas de Liliana se quedó corta Karina se quedó corta exactamente y eso que Karina sí le puso pelos antes era la que nos impactaba la declaración de Karina y ahora se quedó corta la ola de Liliana a mí me dejó tan no sé que incluso lo reconozco un par de veces y sentí muchas ganas de llorar yo no lo veo necesario o sea entiendo el punto que tú tienes pero yo yo personalmente yo no lo veo necesario o sea yo ya siento que yo llegué a tocar su alma a abrazar su alma a llorar con ella y yo yo no yo no quiero que ella regrese a exponerse así ya nos quedó muy claro lo que vivió y y yo ya no la quiero volver a escuchar aquí yo quisiera que ella estuviera bien yo le deseo a ella que se dé cuenta que su alma pesa menos que su carga es menor y que siga adelante que tiene una vida por delante y se olvide de que toda esta gente existe y siga con su vida yo por mi parte a mí sí me gustaría que regrese Liliana eso ya es decisión completamente de ella si lo hace o no tampoco nos vamos a molestar si ya no quiere seguir compartiendo su historia pero yo siento que la historia de Liliana es bastante importante ya después de todos los episodios que nos dio a pesar de que los primeros estuvieron lentos batallaron para arrancar una vez que ya como que agarró el hilo de cómo se debe hacer un podcast Liliana de todas las chicas es la que nos ha revelado más cosas y no solo revelado también se ha encargado de llevar expertos para que te vayan desglosando así bocado a bocado de que mira aquí pasó esto aquí fue abuso aquí te lavaron el coco aquí ya fue tal y tal y tal cosas que tal vez no las captamos muy bien durante el relato los expertos y Liliana nos ayudan a meternos más adentro de lo que era el clan cómo era su día a día cómo era el funcionamiento psicológico de abusos y todo ese asunto entonces yo siento que es una labor excelente la que hace Liliana a mí como seguidor del caso me sorprendió porque sí me quedé de que wow o sea yo no sabía nada si lo comparo a todo lo que nos está diciendo Liliana y estoy seguro de que eso Liliana se está callando muchas cosas y no está diciendo muchas más por respeto a las chicas o porque hay situaciones que tal vez no le corresponden pero entonces imagínense todas las cosas que pueden decir todavía Gloria y Mari porque de Gloria y Mari yo estoy segura que no hemos escuchado ni el 10% de sus versiones o sea no sabemos toda la verdad igual que todas las chicas entonces yo sí deseo que regrese deseo que no sea una manera de silenciar a Liliana y que sea una decisión completamente de ella y consciente y pues nada si es que regresa hay que seguir apoyándola hay que impedir el hate y sea del lado que estén ya sea Team Gloria Team Aline Team Liliana escúchenlas nada más escúchenlas pero respétenlas o sea si no están de acuerdo perfecto pero hay que respetar sus palabras yo soy Team Justicia sí y saben que se le tiene razón o sea no tendría que ser pues necesario que ella venga y explique pero si ella venga y explica no es por una opinión como la tuya sino por estas opiniones que la reprueban completamente y que ojalá que si ella regresa que yo como de hecho si quiero igual que Rigo no sienta esa necesidad de explicarse a ese grado porque quien no quiere no te van a creer y y por eso yo creo que tendría que hacerlo para ella ¿no? desde una también desde quizá desde otro estado emocional y lo único que podemos hacer ahorita es sumarnos a no ser ese tipo de gente que la que la hace a las víctimas sentir sentir que se tienen que exponer así porque no es justo no es justo es todo ya con eso yo acabo y muchas gracias por tenerme aquí no bienvenida esto es tu casa por invitarnos tú ya eres de la casa tía no tengo que bueno pero tengo que fijínate las cámaras para que digan que tengo poquito respeto ay no pero pues ya ojalá que esto pare no espérate quien quiere quien quiere entrar quien está diciendo ahí en los comentarios que quiere entrar y no sé qué pues que la licenciada Tere pero pues yo no veo que si yo no he leído nada de ella pero dicen que está ahí yo tampoco y yo bueno hablando de eso para empezar no sé ni quién sea la licenciada Tere yo casi no consumo es la licenciada que tuvo un chisme no like la semana pasada como la vi adiós amén pero saben que también hablando de ese punto que es importante no eso de no agregar a un chat digo aún en vivo a alguien que no conoces y te saluda de un chat porque es tu casa y no sabes qué va a venir a decir y todas todos los que te estamos viendo por ejemplo a ti como Arcele es tu responsabilidad el contenido que tú nos das a nosotros entonces eso se me pasó decirlo ahorita que estaba el comparito Javi de no caer en esa dinámica del órale ya ahorita que entre porque de verdad si yo hubiera estado consciente de eso hace meses no hubiera cometido errores que cometí entonces yo también no consumo por falta de tiempo no veo otros canales más que quisiera ver pues para ya me gusta ver la opinión de todos pero no los consumo y no no conozco la opinión de la licenciada mi respeto es para ella este pero la verdad es que este el chat a veces no es que haces bien en oír a otros canales porque hay algunos canales que son bastante tóxicos entonces pues para qué ¿no? sí o sea ¿para qué vas a que te rompan la armonía? y sobre todo ahorita que cuando Liliana sacó el comunicado diciendo que se acabó el podcast por el momento a todos los fanáticos o apoyamos a Liliana no hay que respetar a Liliana y al día siguiente Liliana avienta el podcast diciendo ciertas cosas que ya no les gustaron a los fans y ahora todos la odian o sea no mejor enfócate así como los caballos así para adelante y no ves para los lados porque a veces los lados están pero bien sucios y pues nada ya a ver ahora sí que yo voy a estar ya también como el señor Javier Vega las tengo que abandonar tengo que seguir acá en mis labores de sábado ya nos vamos ya nos vamos no dejé el súper ahí nomás eché lo del rey y me estoy corriendo a sentar y yo la tarea que se vence ahora media noche mire ahí la tengo muy atorada por acá andamos en el chisme no se crean no pero lo podemos hacer costumbre y pues nos podemos seguir aquí echando la tertulia traer las papitas las palomitas y este y hacemos costumbre eso es lo de menos ya está entonces pues yo te quiero agradecer mucho Sele por haberme invitado a todos los los como les decimos los Sele Lovers ahí hay los conectados con Sele muchísimas gracias por tenerme aquí por aceptarme por escuchar un rato mis ladridos aunque de repente pues puedan no gustar las opiniones ya de cualquiera de los panelistas pero agradecemos pues siempre el respeto de toda la gente que está aquí y bueno qué honor haber estado contigo Sele con usted comadre y el señor Javier aunque se nos fue un poquito tempran gracias bueno esta es tu casa esta es tu casa Eloína y es casa de toda la audiencia que está aquí no son mis fans son mis amigos y todos estamos en el mismo canal gracias mañana o qué onda yo es conmigo no sé yo ya no sé yo creo que el señor Javier dijo que conmigo pero yo también ando igual que de perdido ah bueno pues si no andamos conmigo mañana andamos con Javier pero por ahí sé quién mañana ya estará el aviso como a las dos tres de la tarde yo estoy seguro que o conmigo con usted se me hace que toca a usted fue el domingo pasado pero tú no estabas oh sí cierto ok ok entonces se me hace que sí es conmigo entonces mañana en los archivos de Rigo por favor a la gente que está aquí sigan mi canal aquí está los archivos de Rigo voy a tener a la comadre bueno no es que vaya a tener es nuestro programa de los domingos pero cambia de casa cada domingo entonces mañana toca conmigo les vamos a traer mucha información ya no relacionada al caso Andrade ya vamos como con las notas de la semana y por ahí los esperamos gracias bueno y nos vemos el lunes acá que vamos a reseñar un libro también ay sí es cierto el lunes con el señor Javier y Jaskin aquí en el canal de Conectando con Celi ya tenemos agenda para toda la semana gracias gracias a todos buenas noches gracias a todos 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 gracias a todos